Mientras tanto, esta madrugada en Escondido, un oficial de la policía fue atacado a balazos al responder a un incidente de violencia doméstica. Vamos con Sadam Aguayo, los detalles en vivo desde el lugar de los hechos. Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Estamos en vivo desde Escondido. Fueron momentos de tensión para el departamento de policía que estuvieron buscando por más de cuatro horas a este sospechoso por un reporte de violencia doméstica que inició al fondo de esta calle. Detrás de estos arbustos se encuentra el departamento de policía y terminó con el tiroteo que deja a un oficial herido precisamente en esta esquina, a menos de una milla de distancia. A las 2.47 de la madrugada, la policía de Escondido recibió un reporte de violencia doméstica en un departamento de la cuadra 13000 de Marning View Avenue. Anastasio Rosas Jr. había abandonado el área con un rifle AR-15 de su departamento tras un altercado con su pareja en un vehículo azul. A las 3.05 de la mañana, dos oficiales lo encuentran a menos de una milla de distancia sobre la calle West Lincoln Avenue. Rosas bajó del vehículo y disparó un tiro que hiere a uno de los oficiales que aún estaba dentro de la patrulla. Fue hasta las 7.47 de la mañana que un trabajador de mantenimiento reporta a una persona que se ocultaba en un departamento abandonado sobre la misma vialidad. Yo miré la suada, las patrullas, todo y cuando menos nos dimos cuenta la casa, todo estaba arriba del techo de la casa, el suada. Yo hasta estaba llorando porque me puse bien nervioso porque haga de cuenta que estaba lleno, todo lleno en la calle de policía, de creo que estaba el suada, yo no sé qué tanto había. Yo solamente sé que yo me espanté mucho. Los oficiales llegaron al complejo pero antes de entrar al departamento escucharon una detonación. Fue tras enviar un robot que descubrieron que Anastasio se habría quitado la vida con un disparo autoinfligido. Fue algo horrible porque imagínense aquí enfrente de la casa despertarme toda espantada y luego los niños ahí y Dios guarde que se les vaya un balazo para allá. En la escena, familiares esperaban información sobre lo sucedido. Muy fuerte, muy fuerte para mí porque yo los quiero juntos. Yo tengo seis hijos y a todos les he ayudado, siempre estoy con ellos. Toda la vida he estado con ellos y este se me alejó un poquito. Su padre, con el mismo nombre, confiesa que no tenía conocimiento de que Anastasio tuviera armas y que además continuamente intentaba acercarse a él. Quiero ir yo a tu casa. No entiendo por qué no dejas. Entonces, me decían, no, luego ya saben que yo los quiero mucho, pero luego ¿y por qué? Yo te quiero ver todos los fines de semana. Y pues mira lo que pasó. Fue al fondo justo de esta calle que ven su pantalla que ocurrió, donde encontraron a Anastasio Rosas a las siete de la mañana. Las autoridades todavía no tienen que realizar una investigación a pesar de que Anastasio se haya quitado la vida para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió con el incidente de violencia doméstica y posteriormente con el tiroteo hacia el oficial. Ese es el reporte, Claudia. Sadam, ¿qué nos puede decir sobre el estado de salud del policía lesionado? ¿Sabes algo? Bueno, los oficiales señalaron hoy que en una conferencia de prensa que el oficial recibió el disparo justo a través, de hecho, de la puerta del disparo, atravesó la puerta, recibió un disparo en la parte de la pierna, en la parte trasera. Está de momento de manera estable, fue trasladado al hospital Palomar, pero antes de hecho lo trasladaron al departamento de policía primero para resguardarlo y esperar ahí la ambulancia. Por supuesto, este hospital está bien, perdón, el oficial está bien y esperando regresar a trabajar pronto. Este es el reporte desde Escondido, Claudia. Yo regreso contigo. Gracias, Dan, por tu información.